Bueno, la realidad es que no hemos sacado nada, evidentemente si nos quedamos solo con ese último minuto de partido pues nos vamos a ir tristes o le vamos a dar como algo negativo porque nosotros jugamos en la situación en la que estamos, pero yo quiero quedarlo con los 81 minutos anteriores. Yo creo que Zamora hoy ha planteado un partido muy valiente en la línea en la que venimos, creo que por momentos ha sido superior y que ha bendecido incluso en alguna jugada marcar gol, pero esto es fútbol. Esto es así, al final es probablemente el goles y el deportivo está en la primera posición por algo que sabíamos desde antes de comenzar el partido, que es un equipo que tiene muchos puntos conseguidos en los momentos finales, descuentos de partido. Tenemos que estar concentrados los 95 minutos que pudiera lograr durar ese encuentro y al final pues bueno, en la última jugada, yo creo que en el único desajuste que tenemos y también pues mérito del rival por la capacidad de jugadores que tiene y ese, bueno, digamos ese salto de la calidad que tenemos, porque todos los metros finales pues consiguieron hacer el gol. ¿Qué supone? ¿Qué supone? Aparte de una derrota, han tenido un equipo que puede ganar, pero la forma en la que se produce, los momentos en los que parece incluso que puede llegar la sorpresa, no sé, ¿hay un poquillo de bajón o ya...? Bueno, yo, con la gente del cuerpo técnico, con la gente que he hablado, tanto de Zamora como del propio Deportivo, yo me voy con, o voy a hacer una lectura muy positiva. Nosotros estamos en crecimiento, nosotros tenemos ahora mismo 18 jornadas por delante y tenemos que ser mejor equipo. Si ves la clasificación y auguras un resultado antes de comenzar el encuentro, seguramente todo el mundo de victoria del Deportivo y seguramente por goleada. Una vez que se juega el partido, yo creo que Zamora ha demostrado, como dije en la previa, que no le tenemos miedo a nadie, respeto sí, pero es miedo a nadie y que no nos quedemos inferiores a ningún equipo. Yo creo que hoy se ha demostrado a partir de ahí. No es lo mismo, evidentemente, sumar de tres y seguir trabajando, que es muy positivo, pero yo lo digo siempre, si vamos a perder, que sea perder así durante este tipo de rivales. Yo creo que hay muchos brotes verdes, que hay muchas lecturas positivas en las que vamos a entrar, en las que vamos a seguir creciendo y evidentemente hay muchas otras cosas que mejorar. Pero hay que interpretar, hay que analizar, hay que analizar lo que tenías enfrente, hay que analizar a lo que se enfrentaba este equipo y sobre todo hay que analizar lo que hemos hecho. Que yo, insisto, me voy fastidiado por no haber puntuado, pero me voy muy contento porque creo que el equipo sigue creciendo. Que yo, insisto, me voy muy contento porque el equipo sigue creciendo.